En Contraste Informativos Esta semana en Ruta 44 El aborto legal en México ha motivado un encendido debate. Por una parte hay un movimiento que se opone a la despenalización y que protege la vida desde la concepción. Por otro, hay quienes defienden la interrupción del embarazo como un derecho de la mujer. El tema de esta semana en Ruta 44 Gracias.